Así es, el día de ayer por allí unas personas de La Ruana hicieron ese movimiento de convocar al pueblo. Yo no fui, eso es lo que quiero decir, lo vengo diciendo, yo no fui el que convocó al pueblo. Yo me delindo de ese movimiento. Yo me fui el sábado para allá, para La Ruana, y el día siguiente pasó eso. Y por allí un grupo de personas estaban convocando al pueblo y para mí fue un movimiento fallido porque no se les estaba rimando la gente. Y luego cuando aventaron el dron, pues menos, menos se rimaron. Y yo tengo por ahí unos videos de que fueron ellos a mi casa a gritarme que saliera. Yo estaba adentro, mi escolta estaba allá afuera en la casa. Que saliera, que por favor saliera a apoyarlos, que necesitaban de mí, puedes decir algunas palabras. Pero ya últimamente lo he venido diciendo aquí con los medios, con ustedes, que me desisto a eso, a convocar al pueblo. Que yo mejor quiero seguir la lucha como la llevaba mi hermano. Porque mi hermano, él después de que tuvo, aparte que tuvo dos atentados antes de su muerte, yo hablé con él que se iba a convocar al pueblo a tomar las armas y no quiso. Él quería seguir por medio de la política, llegar a ser alguien en el gobierno, ya estando en el gobierno, ya poder pelear como debe ser. Y esa es mi lucha, yo quiero seguirla con él. Si no se puede, o sea, como él la llevaba, si no se puede ya por medio de la política o algún puesto en el gobierno, yo no pienso convocar al pueblo. Gracias. 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 Gracias.